Este domingo en Panorama. Tras el destape, los enredos de Alexis Humano. Exclusiva, otra licitación ganada por Krasni del Perú en una institución del Estado. Desde prisión, el primer capítulo del libro del asesino de Miriam Fefe. La autobiografía de Alejandro Trujillo Ospina. Panorama con Rosana Cueva. Este domingo minutos antes de las 8 de la noche por Panamericana.